Bien, operativo antidrogas, la brigada antidrogas y la zona 1 de investigaciones están realizando allanamientos simultáneos a esta hora en distintos puntos de la ciudad vieja. Más precisamente son 10 los allanamientos que se están realizando. Un amplio despliegue policial por tierra y por aire, la presencia de un helicóptero monitoreando la situación. Ya nos adelantaron que alguno de los allanamientos dio positivo en cuanto a la incautación fundamentalmente de pasta base. Por el momento no hemos visto personas detenidas, pero reiteramos, esto se está dando en 10 puntos de la ciudad vieja, es decir, 10 lugares donde está trabajando la policía. Ustedes pueden ver en uno de ellos, aquí la cámara de Andrés del Arca muestra cómo se está revisando en una de las fincas allanadas que, según información que tenemos a esta hora, bueno, habría dado positivo en cuanto a la incautación de algunas dosis de estupefaciente. Un amplio despliegue, como decíamos, de la policía. Nosotros ahora nos encontramos en Cerrito y Maciel, donde la policía está revisando en esta cuadra dos viviendas, dos lugares están siendo allanados de los 10 que se están realizando a lo largo de la ciudad vieja. Un operativo que tuvo su etapa de investigación días previos para lograr la orden de la justicia y así permitir el ingreso a las viviendas. Aquí también vemos policías que se trasladan de un lado al otro, pero todo está centrado fundamentalmente en las inmediaciones de Cerrito y Maciel, donde dos de los 10 allanamientos se están efectivizando a esta hora. No sé si tienen alguna consulta. Sí, Leo, buenas tardes. Te quería consultar, dentro de estos allanamientos, ¿sé alguno que sean alguna de estas casas que ya se habían allanado con anterioridad? Porque el problema de las bocas de pasta base no tienen eso de que vuelven a abrirse en el mismo lugar que ya fue allanado, por ejemplo, o que ya fue cerrado. Sí, 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 varios de estos lugares por los que pudimos ver ya han sido allanados en otras oportunidades tendientes a justamente desbaratar bocas de venta de pasta base. Pero, por ejemplo, este lugar ya ha sido allanado en otra oportunidad, donde tiene dos puertas, dos puertas distantes de unos 10 centímetros aproximadamente. Se ve que es un ex almacén, un ex comercio, porque tiene justamente allí las cortinas metálicas que suelen tener los viejos comercios. Bueno, aquí vive varias personas y es donde están allanando. Ustedes ven que la revisación es minuciosa. Ustedes ven un cesto de basura que está siendo incluso hasta ese lugar revisado por parte de los funcionarios, expertos en la materia, por otra parte. Leo, en las otras oportunidades, por ejemplo, en este caso que ya fue allanado el lugar, ¿se detuvo a otras personas? ¿No se detuvo? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, a esta hora no tenemos un reporte exacto, porque están sucediendo en estos momentos los 10 allanamientos y nosotros ya hemos estado en otro punto, pero está todo en proceso. Es decir, nos estamos moviendo de acuerdo al movimiento que realiza la policía, pero seguramente al dar positivo a alguno de los lugares con la incautación, no sabemos la cantidad que pueda haberse incautado, va a haber personas detenidas seguramente. Pero todo está en proceso, es decir, no podemos adelantar nada porque no tenemos los resultados de este operativo. Sí, claro. Contanos un poco cómo es la dinámica cuando se presentan las autoridades a allanar un lugar. ¿Se llama? ¿Se irrumpe sin avisar? ¿Cómo se manejan? Es algo que no sabemos. En este caso, cuando se busca pasta base, una sustancia que, a ver, en pequeñas dosis es muy fácil de desaparecer, por decirlo de alguna forma, generalmente se irrumpe en el lugar, generalmente afuera, en las esquinas, allá hay gente observando. La campana, digamos. Y, bueno, la policía tiene que actuar con la mayor... Celeridad, digamos. ...discreción posible, efectos de no alertar. Exacto. Por ejemplo, hay allanamientos donde, bueno, la policía no... De repente, antes de que llegue la policía, alguien les avisa y, por ejemplo, tiran la pasta base, las dosis en un water, en... Bueno, en distintos lugares donde no son ubicables. Claro. Y, por lo tanto, tiene que irrumpir. Seguro. Aquí, por ejemplo, se dio que había una niñita chica, una niña, llorando, porque, claro, se irrumpió y la niña estaba cerca y, bueno, ya incluso una funcionaria policial la tomó de la mano y la llevó con su mamá para que, bueno, no se viera perjudicada, digamos. Claro. ¿Y el resto del barrio, digamos? Y, bueno, no, el resto del barrio está expectante. Normal. Está observando, está mirando. Sí, sí, la situación es, digo, es normal, gente mirando, gente en los balcones también observando lo que está pasando. Ya te digo, son 10 allanamientos, es decir, esto se está dando no solo en esta intersección, sino en otras de aquí de la ciudad vieja, por lo tanto, ya la gente... No es la primera vez que se hace, tampoco es... Este tipo de operación, con eso quería cerrar, Leo, este tipo de operación no es... O sea, es un tipo de operación así de allanamiento simultáneo, es un tipo de operación que se hace normalmente. Sí, se hace, sí, se hace, sí, se hace. Incluso aquí en Ciudad Vieja se ha hecho, en más de una oportunidad, tendiente justamente a eso, ¿no? Uno puede ver a lo largo, sobre todo en la noche, gente transitando permanentemente con... Uno puede percibir que se trata de adictos, es decir, si transitan por esta zona con asiduidad, quiere decir que están precisamente yendo a las bocas, a los lugares donde comercializan los estupefacientes. Entonces, por ahí, bueno, allí comienza el análisis de la policía, detectan los lugares, reciben información y allí solicitan a través de fiscalía al juez una orden de allanamiento y muchas veces se solicita en forma masiva, cosa de, bueno, hacerlo en simultáneo y evitar precisamente algún tipo de evasión o, en fin, de comunicación entre una boca y otra, ¿no? Buenísimo, Leo. Muchísimas gracias por este informe y este contacto para Vespertinas. A ustedes, que pasen bien. Que pasen bien. Por supuesto que esta información va a ser ampliada en Telenoche por el propio Leo Pedrouza, cuando sepa, bueno, si hay personas detenidas o que se pudo incautar y el resultado de este allanamiento simultáneo que acabamos de tener en vivo en Vespertinas. Y esa niña, ¿no? Sí. Siempre pasa la imagen. Sí, claro, claro, claro. Por eso le preguntaba qué tan violento podía ser irrumpir por eso, claro. Bueno, el otro día en el interior, o en un pueblo, hubo un allanamiento de una casa equivocada en la que sacaron a un hombre en ropa interior y a sus dos, a una hija adolescente y a su amiga de una manera totalmente brutal. En estado de shock las personas, realmente. Lo que pasa es que la manera de desmantelar una boca de pasta base es con un allanamiento sorpresivo, es de esa forma. Sí. Los adultos, de alguna manera, quienes están en esto, bueno. Claro. Se está poniendo en discusión, ¿no, chicas? Los niños quedan ahí. En estos días se está poniendo en discusión el tema. Más allá de que los allanamientos ya se venían discutiendo desde hace mucho tiempo, el tema de los allanamientos nocturnos, hoy es un tema de redes, por ejemplo. Sí. Se abrió la discusión.